Lectura del Libro del Eclesiástico Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones, como si fueran cabritos, y con osos, como si fueran corderos. Joven aún mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su onda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, él le dio fuerza a su brazo, para aniquilar a aquel poderoso guerrero, y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre diez mil enemigos, y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo, y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador, y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas, y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba, con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados, y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua, y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor, y le dedicó un santuario eterno. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios, hacendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tu diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Evangelio según San Marcos Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían, es Elías. Y otros, es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes al oírlo decía, este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio, en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿qué he de pedir? Ella le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo, con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. Gracias. 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 Gracias.